¿Con qué verdad tan terrible termina hoy el Evangelio que la Iglesia nos presenta? Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos nosotros que hemos recibido a luz de la fe y que participamos de la gracia de los sacramentos, todos hemos sido llamados, que lleguemos a ser del número de los escogidos, es otra cosa muy diferente, muy distinta. Y se salvan pocos, porque son poquísimos los que quieren reprimirse y violentarse para conseguir la salvo. Por eso, examinemos, por ejemplo, un instante de nuestra conducta. ¿Qué es lo que nos sirve de norma? ¿Lo que hacen los derrotos? Los usos, los estilos del mundo practicados por la multitud, las modas, los modales, las costumbres. ¿Acaso no es cierto que todas estas cosas no son las que autorizan el lucro, la vanidad, la disipación, la inmodestia, la injusticia, la admisión? En una palabra, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hacen los demás, es lo que despierta toda la prisión. Los santos en todo el lucro fueron hombres y mujeres singulares. Y si se santificaron, es porque cada cual en su estado rechazó las máximas del mundo y del precio de sus usos y sus costumbres. Y si nosotros nos proponemos obtener el mismo término, el mismo fin, hay que tomar el mismo término. ¿Acaso hay para nosotros otro evangelio que para los que se salvaron antes? Si confiamos en salvarnos viviendo como todos los demás, es preciso que la muchedumbre se salve como nosotros, puesto que en nada nos distinguimos de los demás. Y si esto es así, Jesucristo tiene que habernos mentido al decir que eran pocos los escogidos y que la puerta del cielo es estrecha y que pocos son los que entran por ahí. No basta corresponder a la invitación a las bodas del ruego, sino que además hay que llevar el vestido rupcial para no ser ruego expulsado de la fiesta y alojado de las vienas. Y dicen los santos padres que este vestido rupcial es la inocencia, conservado desde el bautismo o recuperado por la penitencia. Es decir, o se entra al cielo sin haber perdido nunca la inocencia, o se entra habiéndola recuperado por la penitencia. ¿Y quién de nosotros puede gloriarse de haber conservado limpio este vestido desde el sentida de su bautismo? No nos cuesta nada admitir que todos somos pecadores, grandes pecadores, y nuestra conciencia, avergonzada y confusa, no se atreve a reclamar ni tiene fuerza. No se atreve a reclamar ni tiene fuerza para defenderse. Pero, ¿acaso hemos reparado la inocencia manchada y perdida, con una penitencia sincera, para tener la confianza de ser de los pocos escogidos? ¿Y qué se necesita para ser militante? No basta haber abandonado los mis órdenes. Es preciso, como dice San Agustín, es preciso expiarnos con lágrimas, con la mortificación, con las perezas de vida. Hay que reparar nuestras culpas con obras satisfactorias y costosas. Por ejemplo, ¿qué sería lo más mínimo? ¿Cómo y qué tan sincera y real es nuestra resignación ante las contrariedades y humillaciones? Entonces, si yo vivo como los de mi edad, si yo vivo como los de mi condición, de mi profesión, no hago nada que me distinga de lo que se llama el mundo. Sigo sus modas, sus usos, sus costumbres. Mi vida no es ni más fervorosa, ni más mortificada, ni más penitente que la de la multitud. Y si todos ellos están ya destinados a perderse, ¿qué me hace pensar que yo no? Y aún cuando el número de los escogidos fuera tan pequeño, como lo dice nuestro Señor, ¿acaso no tendría yo motivo para temer no ser uno de ellos? Por otro lado, tampoco podemos desesperarnos de nuestra salvación. Dios nos dice, pero comprendamos que para ser de los pocos que se salgan, necesariamente, hay que distinguirse de los demás. Y no mezclarse con la multitud que siempre se compone de los malos. Y por pequeño que sea el número de los que se salga, hay que hacer todo lo posible para hacer de él, asegurando nuestra vocación por medio de la buena zona, como dice San Pedro. A fin de que después de habernos separado de los pecadores de este mundo, seamos también nosotros separados de ellos en el otro. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.